Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya estamos en el top 3 de No lo Cuentes, abusados porque en tercer lugar los tengo a los regios, los hermanos Vega Jr. Que si uno de verdad cierra los ojos y alguna vez tuviste la oportunidad de escuchar al chaca, al tío de estos chavos, la voz es idéntica. Bueno, pues ellos nos presentan este su más reciente video que es la belleza de la autoría de Erika Vidrio. Así es que aquí está la belleza. Me enamoran, está en tu persona, con esa sonrisa y ese corazón no ocupa silicona. Para mí es perfecta, tu real silueta, si hablas de aumento lo que sobresale es tu inteligencia. Y en tu alma la belleza. Que quieres los implantes de exuberantes pechos, que todas tus amigas la lipo ya se han hecho. No voy a detenerte, si eso te hace sentir bien, pero quiero explicarte por qué de ti me enamoré. Dice la canción que la belleza está en el alma y no ven los pechos, la cintura ni las... ¿Será cierto? ¡Ay, ajá! ¡Ay, sí, ajá! Vámonos con el segundo lugar también de Monterrey, Nuevo León. Él es el cantautor Elías Medina que nos presenta La Aventura. Tienes toda la noche en tu mesa y tanta belleza no pude ignorar. Estás sola y también tú me has visto. Déjame, te invito a otro lugar. No te pueda jugar con tus piernas, besarte la espalda y hacerte temblar. Una entrega entre desconocidos y hacerlo sin rienda total. Nadie lo sabrá, puedo ser la aventura de tu vida. Te quedas o te vas. Se fue el segundo lugar, Elías Medina. Y en primerísimo lugar tenemos a la madre de todas las bandas. Banda, el recodo con consecuencia de mis actos. Esta canción del autor Horacio Palencia. Donde vemos a estos chicuelos ya como muy mafiosos. Van a ver el personaje que adopta mi querido Poncho Lizárraga. Muy buen video, muchas felicidades. Recién sacado del horno. Este apenas salió el día de ayer y el día de hoy se los presentamos. A ver qué les parece. Este es el primer lugar del Top 3 de No Lo Cuentes. Consecuencia de mis actos. ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? ¿Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena? No lo sé. ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya. ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañar? No lo sé. Cuando te cuide maldigo a mí mismo, no te cuide cuando te tuve. Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado. Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado. Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos. Hasta aquí el Top 3 Grupero de No Lo Cuentes. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.